Ya estás tejiendo la red Como en aquella mañana En mi que te di mi querer Cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber Que te llamaban la araña Cuando se empieza a adorar Sin conocer el destino Es necesario llevar Muchas botellas de vino Porque se empieza a adorar A la mitad del camino Hoy comprendo Que por eso me entregaste Tu hermosura Y me diste en cada beso Tu consoña Con dulce Ya estás tejiendo la red Con la sonrisa en tus labios Piensas porque eres mujer Tienes el mundo en tus manos Nos volveremos Nos volveremos a ver Si tú eres mi hermana Quiero oír de tu voz Quien fue el amor de la araña Hoy comprendo Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu consoña Con dulce